Inclusión, no discriminar. Apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Palabra de Dios. Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la aceptación de personas. Suponed que a vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje de lujo, y entra un pobre con traje mugriento. Si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le dices, tú siéntate aquí cómodamente. Y al pobre le decís, tú quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿No estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndonos en jueces de criterios inocuos? Escuchad, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que aman? Vosotros, en cambio, habéis ultrajado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen e incluso os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que injurian el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si cumplís la que según la Escritura es la ley regia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacéis bien, pero si establecéis diferencias entre las personas, cometéis pecado y es la ley, os acusa como transgresores. Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 9. Reflexión. Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la aceptación de personas. Y duele reconocerlo, pero es la verdad. Y mi Señor Jesucristo nunca hizo esto, al contrario, todos entraban a formar parte de su comunidad. Pero no es solamente en lo religioso, también en lo político, en lo social y en otra índole personal. Cuando yo quiero que los demás sean como yo soy, o crean o no crean, o se vistan como yo, o hablen como yo, o escuchen la música que yo escucho, o hagan la profesión que yo tengo, eso es total discriminación. Debemos aplicar la máxima sabia. Mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás. Jean Paul Sartre. Mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Si esto lo hacemos, nosotros empezamos a vivir en realidad la paz, justicia, tolerancia y a construir una nueva civilización, donde todos cabemos y donde todos nos respetamos y somos importantes para los demás. Dios mío, gracias por tu palabra que nos hace entender que nunca debemos hacer acepción de personas en ninguna fuera del ser humano. Gracias, mi amado Señor, por hacernos entender muy bien nuestro trabajo que tenemos en cada familia, en nuestros trabajos y sociedad en general. Amén. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Tarea. Empecemos por el respeto a la otra persona en su forma de hablar, pensar, creer o no creer, política u otra tendencia humana. Si quieres la paz, respeta al otro como es. De lo contrario es anarquía y violación del derecho a la libertad. Como tarea de personas pensantes, amables, bondadosas y respetuosas, nunca, pero nunca, entremos en este juego absurdo de alguna parte de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.